mi gente este es el cónsul para trap house latino nos encontramos en parque ecuestre carolina llegamos hasta aquí para conocer a estos muchachos que son del barrio recuerden el género nació en la calle vamos para la calle porque en el barrio hay talento con quien nos encontramos aquí pero dice fly fly charlie siempre en un viaje entiendes la charla manda el para vinita apoyarla no voy al soy camarógrafo de la chispi el pan ahora dime éste está hizo las panteras como yo manda y temer que quiera guerra como yo ustedes saben bajen para acá está esta es carolina el para el hombre significa dinero dinero con quien andamos apoyando a los míos que apoyan que bueno hay que apoyar a los unos también muchachos háblenme de ustedes verdad empecemos con fly charlie porque es el nombre de fly charlie cuánto tiempo lleva y cuáles fueron tus inspiraciones en seguir este verdad esta carrera de la música pues yo empiezo yo empiezo mi carrera realmente como bailarín y coreógrafo de lo que fue yo lo de randy plan B estuve prácticamente desde mis 15 años hasta mis 22 años con ellos de gira viajar al mundo con ellos el nombre de fly charlie lo tuve que tomar ya que tenía otros nombres antes de fray charlie yo me llamaba charlie rose para 2014 2015 pero llegó a leer rose con el pie derecho y pues uno tiene que pues entonces pues darse el nombre y cambiarse porque sabe cómo es la gente por respeto y aunque 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 hay muchos que se parecen como del guay hay muchos limpio y hay muchas aquí y hay barbilla y el barbilla y el barbilla pero contigo eso como la figura de la rose que haría respetar eso y no quería tampoco que las personas como que confundieran como que está copiando sabe que me identifico contigo porque mi apodo es pero cuando yo quería velar impulsar mi carrera no me no una carrera artística pero mi carrera en el ambiente del guerrero de hacer lo mío fue que me quité el hito y me apodo el consul para respetar la realidad en su casa y alito que vino que para que para cuando yo me puse el consul más era listo porque para el 2011 pero nada respeto eso cuéntame cuáles fueron tus inspiraciones que te impulsó eras bailarín pero cuando tú decides de bailarín a cantante pues mira este después de todos estos shows y después de toda esta gira que tuve con estos artistas grandes que fue después de inspiración y también de experiencia eso pues me ayudó a entender más lo que es el negocio lo que es el mundo del espectáculo lo que está el tras bastidores lo que es entender lo que es la música y la música es mi pasión o sea es como 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 bailarín que uno viene inspirado de un artista como veloz michael jason descansa en paz un icono leyenda viendo lo que es lo que uno puede impulsar y viendo ahora artistas como lo es rauw alejandro que está interpretando lo que es el estilo americanizado involucrando el baile con lo del género que eso lo intenté yo hacer también pero la gente todavía no estaba pendiente no estaba ready para eso aún así con rauw alejandro cuando empezó la gente decía como que la gente no estaba lista para el concepto o también eres que no es lo mismo este interpretar lo de realmente de todo lo que ahora mismo el mejor que lo está haciendo interpretar ese concepto de rauw alejandro realmente le sale muy bien lo felicito con él saludos para ellos muchas bendiciones y pues de ahí resurgió mi inspiración y dije no hay que meterle y alex gálgola alex gálgola el productor alex gálgola nos vio en el vídeo de soy una gálgola que yo salgo en la parte derecha el de las trenzas soy yo guau que él nos vio ahí en ese en ese vídeo y me dijo que tú tienes pinta de como que puedes meterle a la música y después ahí entonces ahí empezamos como empecé como un dúo hasta que entonces ahora para cuéntame tu nombre cuánto lleva tiempo cuánto tiempo llevas en esto de la música y que te impulsó si fue al otro artistas o una situación en la bueno pues mi nombre está hizo de cantar pero en verdad en verdad mi nombre yo sí lo que pasa es que cogí el nombre mío el nombre tuyo lo pusiste al revés y pues salió eso y para ponerle en vez de la jota le puse en una h en el medio para que pronuncia tu nombre para que sepamos correcto para por qué la pantera la pantera rosa entonces hablemos de ti fue una fue un artista una situación familiar una situación personal o cuando tú descubres que tienes pasión por hacer música pues sinceramente fue la escuela porque me gusta rimar se me hace muy muy fácil muy fácil rima de verdad que sí pues yo dije para el contra tengo que sacarle provecho a ese don que tengo claro la rima es lo tuyo eres una persona que lee mucho ve muchas películas ve muchos documentales como tú mantiene esa esencia de la musa para rimar yo empecé así como me leí el diario el diccionario empecé a leer por un tiempo y después películas de netflix así normal ok pero lo mío son los malianteos te gustan los malianteos te identificas con los malianteos te gustan porque eso es lo más que vivo con la gente que me pasa me sigue mara y saludo a los míos en la cole está más activo tú tienes familia allí en la colectora no 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 está más activo está más activo duro yo viví un gran parte de mi vida allí en Figueroa y santurce también como que vela además de carolina santurce yo lo considero también como que otra meca de la música urbana y ha ayudado a es como que santurce como que un verdad exacto como que todo en santurce como una alias que vibra que ha dado impulso a muchas carreras y brinda a la musa para muchos artistas como lo es carolina cachipi hablemos de ti del para mío cachipi cuéntanos sobre ti un poco pues yo empecé en la música hace como tres años atrás tres años este que me dijeron que tienes puerto como artista y pues yo me metí en un productor ahí que un saludo a Parchi Music está por ahí porque empecé a ver el que me iba a abrir la mano al principio me entiendes este fue el primero que confió en mí porque en verdad ni yo mismo confiaba en mí era ese mi algún miedo de que la gente dirá algo a lo mejor no te sentía con esa confianza interna exacto y los insultos no son fácil hoy en día en las redes sociales pueden decir si el comentario es positivo y siempre hay uno negativo como que te está rompiendo la está rompiendo la está rompiendo la está rompiendo de momento eres senda mierda exacto y uno viene y le comenta porque verdad o otro comentario a lo mejor muy estúpido por solamente comentar me entiendes exacto con los favoritos verdad el cuéntanos entonces quién fue esa persona qué situación te hizo a ti como pues siempre tuve siempre tuve ese apoyo familiar que uno siempre tiene y también tuve también el que no apoyaba me entiendes pero pues me tiré y vamos a ver qué pasa y desde pequeño siempre he cantado en la iglesia y me asalté y ya tú sabes en la iglesia la iglesia tiene que ver mucho entonces con lo que es el crecimiento tuyo aún teme de dios aún tú sabes como yo que yo no asisto a la iglesia le temo a dios y confío mucho en el también y le pido tú sabes carolina como se siente ustedes viven en carolina como se sienten ustedes al ser de carolina un pueblo que es como la cuna del reggaetón verdad no podemos ahora no es que vamos ahora a poner aquí en cuestión de qué pueblo sale reggaetón pero todos sabemos que de muchos artistas tanto cuando empezó el underground como hoy en día son personas que salieron de carolina y estoy hablando desde los tiempos de esto y tito julio voltio a los días de hoy como anuel brian myers bryant jago mickey bus rau alejando como se siente ser de carolina hay algún peso hay algo como que guau 6 de carolina tengo que romper más hay algún tipo de ego que si no me equivoco o es del área o especiales uno de los otros pueblos del aire huisin y yandel y al exifido son de calle y del área de a junta tiene frank jordan que está ahora con los g4 bien difícil gente del sur allí del país lo que estamos hablando es que hay más posibilidades de que salgan más cantantes de aquí que allá porque aquí es donde se vive la cultura carolina es donde se como en nueva york como si tú te crees en nueva york tiene que criarte fuerte y no se crean los débiles son carolina es así aquí en carolina se es la cuna reggaetón nosotros vivimos esto nosotros respiramos la cultura el reggaetón la cultura por eso es que por eso es que escucha reggaetón ahora mismo escucha reggaetón de fondo los carros con reggaetón este los lugares el jangueo la de la metro la gente el idioma entiende el idioma el manerismo este el piquete el flow el swag el fly entiende todo eso viene de aquí de carolina nos sentimos orgullosos pero a la misma vez una presión porque quiere decir que si tú viene carolina tú tienes que representar como es hay competencia tanto en el género urbano como ser de aquí de carolina claro 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 es un peso cuando tú estabas creciendo aquí en carolina que era lo más que tú escuchamos cuál es el artista que más se escuchaba en tu casa o tu familia o tus tíos wow esto el padre esto el padre de aquí de parqueto esto elito esto ahorita o sea ese disco la reconquista eso fue guau eso fue bueno fueron los primeros los primeros artistas que ganaron un billboard con eso nada más te voy a decir el primer dúo ganarse un billboard aunque se vivió en carolina se vive mucho y recuerda que carolina está estamos estamos tan rodeados también de lo que son por este residenciales de lo que son proyectos de gente que quiere que quiere luchar la gente que viene de abajo la gente que no tiene por eso es que tú sientes que en carolina es como que el lugar donde esa vibra te da de de hambre de que vamos para el crecimiento para arriba y tu papito que tú creciste escuchando cuáles fueron esos artistas que te componen la esencia tuya en verdad es que yo escuchaba de allá afuera y los que me gustan así que para ese tiempo este sol flotador escuchaba mucha llavia to有 y bueno y gracias a ustedes la bestia la bestia para los saludos para el que es área al amigo para mi lo quiero un montón muchas bendiciones ahora lo también de carolina y otro icono del tú eres más del maleanteo, te gusta más ese flow, pero si es que tiras para las nenas también, con qué artista te ves trabajando en un futuro cercano, ahí ya pronto voy a romper, pues si Dios permite, me gustaría Jambel, Dominio, Amarion, me gustaría también John Z, también yo tengo un par de flow que son como caprichaderas, en cuestión de que rolas, pastillas, y tú estás trabajando para llegar ahí, te sientes que estás trabajando, te sientes que tienes que apretar, o cómo te sientes tú si tú te mirarías al espejo, en cuestión de libreta, yo estoy ready, estás ready, en cuestión de, tú me sigues, de los otros estamos trabajando, estás trabajando, yo creo que el trabajo es algo continuo, si Daddy Yankee todavía no le ha bajado, y es uno de los artistas que más tiempo lleva en el enero urbano, yo me atrevo a decir, de los que más tiempo lleva, y no le ha bajado, ustedes no tienen excusa, hablemos de Cachipi, cuáles fueron esos artistas que creciste escuchando, yo escuché, Carlos, para el tiempo que yo creé, yo de Randy lo que yo he escuchado, yo de Randy lo que yo he escuchado hace tiempo, yo de Randy desde Bambino, esa gente, esos perreos, te acuerdas de esos perreos que en la escuela, en la escuela me imagino que influencia, en el par de cáncer, en el DJ Day, DJ Secuaz, esos tiempos de, tú estás hablando también del tipo del doble paso, del doble paso también, pero antes de eso, yo de Randy, antes de eso te lo digo porque me bailé con ellos, es una inspiración, Randy yo digo, uno de mis artistas que más influye en mí, además de Randy, Arcángel y Randy, yo digo porque ellos, lo que fue Arcángel y Randy, fue los que trajeron como una melodía diferente, que cuando salió Randy, la gente pensaba que parecía como una mujer o algo, pero era bien diferente su melodía, igual que la de Arcángel, y trajeron algo refrescante al género, que fue lo que, lo que hoy en día hay mucho, mucho, mucha generación que viene inspirado de ellos, ¿me entiendes?, entonces nadie puede decir que, o sea, Arcángel, Arcángel es una inspiración para toda la generación, el que diga que género realmente no, no sé de dónde, ya que estás mencionando mucho la palabra el género urbano, si yo te pregunto, voy a empezar por Cachi Pi, si yo te pregunto Cachi, ¿cómo tú ves el género urbano hoy en día, desde tu punto de vista?, estamos aquí sentados en estos bleachers, el género está aquí en este parque pelota, menos el tipo que está con la corta grama, ¿cómo tú ves el género urbano, desde tu punto de vista, un jovencito que está, literalmente está como que procursando tu carrera en este ambiente artístico, tú lo ves difícil, tú lo ves bien difícil de lograrlo, tú ves que tienes que meterle demasiada energía, tú lo ves que vas a lograrlo, ¿cómo tú te sientes?, honestamente, una pregunta, contéctame, honestamente, ¿cómo tú te sientes?, yo pienso que eso es enfoque, estamos, ¿me entiendes?, enfocados, este, disciplina, y estar, ¿me entiendes?, ahí trabajando bien fuerte, metiéndole a la libreta todos los días, ¿me entiendes?, manteniendo la mente ocupada, para tu mismo flow, para tu mismo flow, para tu mismo flow, y así yo pienso que se te va a dar, ¿cómo que?, enfocada en tu meta, también enfocada en la meta, buscando, buscando que tú quieres lograr, quieres, quieres sacar dinero para mami, quieres comprar una casa mami, claro, quieres mudarte donde vives, quieres tener una estabilidad financiera, ¿qué se dice?, Correcto. Quiere estar estable, ¿verdad?, tener esa estabilidad de que, ya, ¿dónde voy a sacar esto para pagar este bill?, ¿tú me entiendes?, porque, ¿verdad?, ustedes tienen un talento que es la música, pero la música es tan honesto como trabajar en un trabajo de oficina, tú haces tu trabajo, que es cantar, y por ese trabajo que tú estás halagando a la persona, haciéndolas sentir bien, haciéndolas cantar, tú tienes una recompensa metálica, o sea, dinero, y que no hay nada mejor de ganarte la vida con lo que te apasiona y con lo que te apasiona, eso es lo más importante, porque hay muchas personas, y me incluyo, hay muchas personas, hay muchas personas que han trabajado en trabajos que realmente lo hacen por necesidad, porque necesitan el dinero para pagar sus billes por su responsabilidad. Obran ese 15 y ese 30. Correcto, pero cuando ya tú estás trabajando en algo que te apasiona y te gusta, ya tú no lo ves como trabajo, ya tú lo ves como tu pasión. Exacto, porque por lo menos, por lo menos yo no voy a vivir de 725. Exactamente. Yo no me conformo con eso. Y tú crees que eso es, a veces yo pienso que la gente piensa que es un tabú, uno decir, oye, yo quiero cantar y ganar dinero de la música, como que no, no, no se puede decir, no. Esto es un trabajo, el trabajo tuyo es ir a un estudio, estar quizás 8 o 12 horas, buscando ese tema, esa pista, ese delivery, esos punchlines, que lleguen para ponerlo encima de esa pista, para que tu DJ mezcle esas voces, para que los masterices, para buscar las plataformas digitales, ya sean Spotify, YouTube, SoundCloud o páginas como Rapetón, Trao Latino a los Foques, Freestyle Manía, para que la gente lo consuma, para ver si tú puedes llegar a la tarima de dónde está el verdadero dinero. Es un proceso. ¡Esto es un trabajo, bro! Sí, es un trabajo. Y un proceso. ¿Y cuántas horas uno está, a lo mejor, fuera de la familia, alejado de la gente que te quiere? Porque la gente lo que ven es los hoteles, los aviones, las tarimas. Pero tú sabes por el sacrificio, la película. El sacrificio que ellos mismos hacen, porque tras de trabajar día a día, ellos también tienen que ganarse la vida trabajando en cualquier sitio, invirtiendo en su carrera. Así mismo es. Y a veces ustedes los nuevos talentos quizás se frustran, porque a lo mejor ven que las cosas se tardan, y se tardan, y se tardan, y se tardan. Y como no sabes cuándo, no es lo mismo yo decirte, empieza a correr aquí, y termina a correr donde está esa casita. A que yo te diga, empieza a correr ahora. Y no te voy a decir cuál es la meta. Sigue corriendo. Sí, no es así. ¿Cómo tú te sientes con el género urbano? ¿Cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Bueno, pues, lo veo a veces hipócrita el género. A veces lo ves. Ese es tu punto de vista. Y, pues, normal. ¿Y eso te afecta a ti, o tú piensas que lo usas como energía para seguir hacia adelante? En verdad, yo le he dicho una de esas. Y a mí no me importa nada de eso. Sí. A mí lo que me importa en el género es, para que ustedes sepan quién soy yo. Yo soy Taiso. Y en verdad, a mí no me importan los chavos. Yo lo que quiero es ser reconocido más nada. Tú estás detrás del reconocimiento. Ahora no descartas cobrarte de mí. Exacto, exacto. Tu recompensa es más que la gente juega tu música. Sabe quién yo soy y de dónde vengo. Y que si yo puedo, pues, que tú puedes. Me sigas. Es dejando un legado, bro. Viste, viste ese hombre quitando el cachispuín. Así. De los tuyos. Ahí están ahí, ya tú sabes. Ahorita van los autógrafos cuando terminamos los chanteos. ¿Qué me falta del género urbano? Tú dijiste ya tu punto de vista. Yo creo que el género urbano, como dice Taiso, a veces es un poco hipócrita. Pero creo que ha tenido un crecimiento muy grande. Ha cambiado muy grande. El crecimiento ha sido del cielo a la tierra. Estamos viendo ahora que los artistas americanos son los que están buscando a los artistas latinos para mantenerse charteando y mantenerse en la página. Cuando antes lo primordial que quería el género latino y el género urbano era eso. Llegar a la luz, llegar a los ojos de los americanos. Y ahora al revés. Ahora está mirando para acá mucho. Lo masivo que ha crecido el género ha sido la tierra, pero eso quiere decir que viene un trabajo que hay que hacer exacto. Y me gusta que tú dices... Dilo tú primero. ¿Cuál es tu cantante favorito? Si yo te digo ahora mismo, me gustaría que me sienta escuchar música. Uno nada más, para mí el género entero es favorito mío. Pero si yo cojo uno nada más, yo diría ahora mismo que uno de mis favoritos es Mike Towers. Mike Towers. Mike Towers. El gafi pesado. 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 Tú no tienes miedo de meterte a la cabina con quien sea y montarte en una pista? Con Zuna, Zuna me gusta la boca también. Usted para que él sea su entonadito y tú ahí en el rap. Como un caramelo? El remix de la nueva te montaría. Imagínate un remix de la nueva. Bueno muchachos, de verdad que ha sido un placer. Y de parte de Trap House Latino este es tu servidor Consul. Le deseamos lo mejor, le deseamos muchas bendiciones. Yo siempre digo esto, yo puedo venir aquí. Podemos hablar, podemos subir esto a YouTube, podemos subirlo en Instagram, podemos subir la historia. Pero están ustedes en seguir forjando su carrera. No porque yo vine aquí, nos vamos a pegar. No, no se puede dejar aquí. ¿Qué tiene que pasar? Hay que seguir luchando. Hay que seguir bien agradecido por la gente que trajo el latino y más como el Consul. Por la oportunidad de exposición y que la gente sepa que no somos nosotros. Amén. Así que, ¿estamos ready para los chanteos? Vamos para el Chile. Vamos para los chanteos. Mi gente, estamos aquí. Vamos a ver si los chamacos, como dicen, el gas pela. Nos vamos. Espero que hay que promocionar mi último reciente tema que se llama Demasiado Futurincone y dice así un cantito para las nenas. Ay, nena, tú sabes que tú eres una mamacita. Todo el mundo dice que estás bien buena. Todas las amigas que tienes son bonitas. Again, mucho con demasiado. Así que buscamos en Spotify, iTunes, Soundcloud, todas las redes sociales, plataformas digitales y en Instagram. Flycharly on the square fly. Siempre es un viaje, ¿entiendes? Sí. Al padre le rezo, no vengas de juda, darme un beso. Tuve que josear y en el proceso aprendí que los panas se viran por el par de pesos. No me hables de eso, cabrón que los voy a pillar por el expreso. Y me voy a importar un carajo si me meten preso. Si me meten a 200 millas en el yeco. Tú sabes, baby, que yo siempre me crezco. Si el gato tuyo se me pone fresco, nos dejamos pegados como huelcro. Hablan de jalar, pero no jalar. Los voy a cazar dentro de un impala. Yo sé que a ustedes les dan la mala porque voy pa' arriba subiendo en escala. Y eso te quilla. Y si te quilla, vine a aplastarla, pero es pa' cotilla. Si no es en el yeco, en el yare a las millas. Si no ando con seta, ando con pastilla. El padre le reza. Estamos tío, cuñado de este cachipí. Uy, cachipí. Así que, vámonos. Esto es Taizo. Mera, como yo les dije a ustedes, a mí me gusta el maleanteo. Y esta pista la encaje ahorita en flow. Así que mera, consul, vamos a romper esto. Vamos a romper. Y si no les gusta, pues mera. Mala tú mía. Vamos a regal, mera, escucha. Me pongo la careta y te sueno la trompeta. El peine de tambor pa' que las cabras no me metan. Querido, en tu barrio y a ti no te respetan. Estás buscando, cabrón, que mi vaqueo te meta. Yo tengo un palo, cabrón, que se llama el de sanco. Que cuando grita, cabrón, a todos los de jamanco. Cuanto por cabeza que yo no creo en los bancos. Y aquel que me conoce sabe que yo nunca me trenco. Esto suena blan, blan, pues yo los caso. El que me amenace pa' atrás yo lo amenazo. Sigue la regla, paso por paso. Caractos con magazines nos jugamos tazos. Mera, escucha. Me ha visto ya negro el chamaco. Los Filipas pasas el rato. A lo que el pana me baja que el traco. Te moriste, venga, que él te saca. Nosotros con libros y ustedes con sacos. Te creíste bichote y tú eres un caco. Como dicen en México. Tú eres un naco y me dicen Taizo. Tú eres el chapo. Yeah, me gusta el diamante, el zafiro. Si hay una mala, me miro y la miro. Me tira y le tira. Y aquel que me ronca pa' los cocodrilos. Que andamos con gama, así que tranquilo. Tengo una pistola chiquita. Que cuando la aprieto es que ya grita. Así que la cara de ti se derrita. Ya. Para que quiera el cam. Uy. Ahí tienen los muchachos del parque ecuestre. Mi gente. En el barrio hay talento. Teníamos a Kachispi en la casa. Oye, den sus redes sociales. Den sus redes sociales. Para Kachispi en Instagram. Y en YouTube Kachispi Oficial. Yo soy en Instagram Taizo. Las Panteras. T-A-H-I-S-O. Como Dios manda. Para que se la prenda papi. Como Dios manda. Fly Charlie. Fly. Siempre es un viaje. Siempre es un viaje. Oye. Esto fue el parque ecuestre. También estuvo por ahí el pana. Que vino a apoyarlo. Que vino a apoyarlo. Gracias. Eso es parte de. Eso es parte de. El apoyo de los pana. El consejo de los pana. Esa crítica constructiva de los pana. Eso es bien importante. Cero chin líder. Cero chin líder. Lealtad. Lealtad. Mi gente. Omar en la cámara. Este fue el consul para trabajos latinos. Desde el parque ecuestre. Carolina. 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 Carolina Lina. El consejo de los pana. Estamos haciendo un capítulo. En el barrio de talento. Desde el parque ecuestre. Carolina. Ellos. Son. Un. Cachipi. Caisos de las Panteras. Como Dios manda. Pal sol. Y fly charly. Fly charly. Fly siempre es un viaje chulo. El artista gay metálico. Estamos rompiendo. Chulos. Entonces ellos te mencionaron en la entrevista. y queremos que les dé un consejo de parte del dominio a ellos. Ahora se están recortando. En verdad, ¿qué quieres? Hace tres años yo no estaba haciendo esto, ¿verdad? Gracias a Dios voy vivo de esto. Y mucha gente dice que uno no puede, pero al final es lo que uno meta a mano y ya, y tomar las decisiones correctas, los negocios correctos, no hacer negocios solamente porque la gente tenga nombres, sino un negocio que le convenga como artista a uno, y esperar lo de uno y lo de uno llega siempre, baby. Es cuestión de esperar. Y esperar y caer en las manos correctas, porque si caes en las manos incorrectas te atrasas. Y a mí me ha pasado eso ya varias veces, pero siempre he seguido dándole y se me ha dado, ¿me entiendes? Y continuo siguiendo cosechando los mismos éxitos. Es cuestión de que todo está en uno. Uno no puede esperar como que, ah, que me firmen, para yo meter mano, ¿o qué? Yo he pasado hasta hambre para pagar el estudio. Los chavos de ahí me janguear los polla para el estudio. Y así, ¿verdad? Un poquito a poco me fui sacrificando. ¿Entiendes qué? Trabajar, sacrificio, estar enfocado. Y en cuestión de ellos, yo mismo, ¿me entiendes? He logrado muchas cosas y no tengo como una disquera, no tengo nadie detrás, ¿me entiendes? Y no, tampoco tengo un bichote, tampoco es como que todo así orgánico. Y yo no le meto ni campaña a los videos y como quiera hacemos los números. O sea, es cuestión de todo en uno. Y si tú lo haces así fácil, que con campaña o que la disquera, nunca vas a tener un fanbase sólido. Si tú lo haces orgánico, siempre vas a tener esos fanáticos, baby, porque te siguen porque tú le gustas, no porque le saliste en 30 anuncios. Y ahí, eso es la diferencia, ¿me entiendes? Que son fanáticos para siempre. Amén. Son fanáticos para que ya se le puede mover el tema, pues ya no le gusta. No, yo estaba esperando que el tema tú vas a sacar, ¿me entiendes? Porque son fanáticos de ti, ¿no? De un tema que hiciste un featuring, ¿me entiendes? Cosas así. Por eso yo ni me enfoco en los featuring, porque prefiero, que al menos fanáticos así fieles, que estén fanáticos de un tema. Amén. Papito. De verdad que gracias por este ratito que sacaste para hablar con los muchachos. De verdad que se aprecia. Papi, un abrazo. Gracias por el apoyo, brother. Y trabajan, que cuando venimos a ver y cuando estén yo los veo, yo los veo serios así trabajando, así es que ellos ayudan a los chamaquitos, ¿me entiendes? Cuando veo que tienen su canalcito, que tienen más temas, que están grabando, sacrificándose por ahí, con sus chavitos de ahí, se joder por ahí, los invierten, ¿me entiendes? Ahí esos chamaquitos son los que yo ayudan, ¿me entiendes? Yo pasé por eso y nunca nadie sabe, cuando viene a ver y estamos cantando juntos. Ven a para allá. Vamos a hacer algo obligado ya tú, verás. Vamos a hacer algo obligado. Vamos a hacer algo obligado. Vamos a hacer algo obligado. Hay que trabajar y ustedes verán que a última hora, cuando viene a ver, estamos cantando juntos. Amén. Amén. Se trata de una generación por ahí nueva, que son ustedes, que están rompiendo muchos chamaquitos con talento, que tú te quedas como que, hablo en verdad, ¿entiendes? Porque, no sé, nadie sabe de este chamaquito, ¿me entiendes? Que a mí me gusta que el mundo los conozca y yo ayudo mucho el chamaquito así, el faraón. O sea, ayudo uno de los mirenes míos, Jonier, ¿me entiendes? Gracias por hablarle a los muchachos. Este capítulo es el de Parque Ecuestre. Así que, vas a salir en este capítulo, baby. Gracias, brother. Gracias, brother. Y gracias por tus palabras y tus consejos, papi. Gracias por tus consejos, tus palabras. Este capítulo es el número 43 en el barrio de Talento, de Carolina. Y los muchachos hablaron de ti y me gustó estar para... Entonces, esta iniciativa fue para que tú le dijeras a ellos, de parte de tuya, un consejo. Bueno, Dury, en verdad, Gonsul. Gracias, en verdad, por eso, por los chamaquito. Amén. No vale, ya van 43 capítulos. Porque cuando tú puedes ver, ya cambió la vida a mucha gente y eso se trata, ¿me entiendes? Cuando tú no sabes, ya no me voy a salir muchas estrellas de aquí. Amén. Tratando, para allá está. Las futuras estrellas están aquí. Fly Charlie. Cachispí. Cachispí. Taisor. ¿Qué significa dinero, brother? Cónsul. Bendiciones, papito. Gracias.